Bienvenidos a Monarca, en el Titan's Trail de hoy, Titanus Gojira, espécimen Dagon. Dagon es uno de sus varios nombres, los fenicios lo nombraron Dagon, los japoneses le llamaban Rayin, el cual significa dios del trueno, sin embargo Monarca lo designó como el espécimen 5146 Adam. Su territorio abarcaba las actuales filipinas, sus restos fueron encontrados dentro de una mina, cerca de ahí se construyó la base de Monarca número 14. Dagon es un enorme lagarto bípedo de un color gris verdoso, y ojos amarillos, en su espalda lleva placas dorsales similares a las de los estegosaurios, debido a su edad sus placas dorsales están astilladas y desgastadas, su cabeza es ancha y achacada, sus extremidades superiores son cortas y delgadas a comparación de sus poderosas piernas, al ser un ser anfibio cuenta con un par de blanquías a los costados de su cuello. El tamaño de Dagon era de 104 metros de alto y 231 metros de largo, registros de la criatura indican que Dagon era un ser dócil, el cual no tenía problema en interactuar con distintos seres vivos, incluso dejaba que los humanos se le acercaran. Cuenta con un nivel de curación rápida, sin embargo no se pudo defender contra la Mutopraim. Hace miles de años atrás en el 1100 antes de Cristo Dagon vagaba en las Filipinas hasta que la Mutopraim apareció, Dagon no duró mucho en la pelea ya que la Mutopraim lo derribó arrancando sus escamas, ya en el suelo Dagon quedó moribundo, el otro espécimen lo usó para implantar dos esporas parasíticas para luego escapar por un agujero, Dagon se levantó y fue a morir junto a una costa. En el 99 una minera canadiense detectó una bolsa de radiación bajo del suelo, al pensar que era uranio de inmediato comenzaron a excavar pero la mina colapsó en una caverna, los científicos vivían Grahame y Shiro Serizawa irían con una alerta de color amarillo a investigar el incidente, se concluiría que el espécimen ya tenía muerto mucho tiempo, sin embargo las dos esporas ahí seguían, una ya había nacido y la otra fue llevada a la montaña Yucar. Cerca de la ubicación de su fósil se encontraron tablillas fenicias en las cuales describían su enfrentamiento con la Mutopraim, se cree que es un pariente cercano a Titanus Goyera. Antiguos enemigos, la nave subterránea gigantes es vital para la supervivencia de la humanidad.